El futuro de Julián Álvarez, los compactos de Boca y de River, y el golazo de Walter Bou en este compacto de Botingol. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? Pep Guardiola volvió a hablar de Julián Álvarez. No hay novedades, es jugador nuestro. Cuando Julián regresa a Manchester, nos abrazaremos y los felicitaré por la Copa América y los Juegos Olímpicos, explicó. Miguel El Piojo Herrera apuntó contra el Tata Martín. Obviamente salió dolido del fútbol mexicano, porque todos estamos muy molestos por cómo entregó el partido contra Argentina. Argentina venía golpeada de haber perdido contra Arabia. Tú le empatas el partido y ellos quedaban eliminados. Luego tenías el último partido para pasar a la siguiente ronda. Salió con un esquema y con jugadores que en ese partido no tenían que jugar. Sacó al mejor contención, Edson Álvarez, y es como para pensar. Enfrente teníamos al mejor jugador del mundo, que le tocó dirigirlo, y había que pegársele. Si jugaba, nos iban a ganar. Martino no hizo el esquema adecuado y no jugó con la idea de eliminar a Argentina. Era la posibilidad para dejarlos fuera del Mundial, dijo. Según información que dio Germán García Grova, el Liverpool de Inglaterra preguntó condiciones por Julio Soler, lateral izquierdo de Lanús que viene de brillar en los Juegos Olímpicos con el seleccionado argentino. El granate pediría alrededor de 15 millones de euros para dejarlo ir. Si bien se dijo que se iba a lanzar como entrenador, Germán García Grova aseguró que Javier Pino la seguirá ligado al cuerpo técnico de Martín de Michelis. Ahora, lo que no se sabe es si Micho volverá a Europa o no. En el último partido, antes de la presentación de Marcelo Gallardo, River empató con Unión en Santa Fe. El equipo que dirigió el entrenador interino Marcelo Escudero tuvo las chances más claras para quedarse con los tres puntos, pero el arquero y el palo se lo negaron en reiteradas ocasiones. Pospartido, Escudero dijo. Quiero agradecer al club que me dio la posibilidad de este momento. Los jugadores respondieron. Deberíamos haber ganado. Y agregó. Este equipo tiene más para dar. Lo va a demostrar en lo que viene. Y así fue el cruce entre Miguel Borja y el arbitraje. Leandro González Pires habló de la vuelta de Gallardo. Es una alegría para todos que vuelva Gallardo a River. Sabemos todo lo que le pueda aportar al club, al plantel y a cada jugador en particular. Estamos muy ilusionados con su regreso. Según la información de Damián Villagra, Fabricio Augustos será refuerzo de River. El lateral derecho que pertenece al Inter de Porto Alegre queda libre a fin de año. Germán Balcarce aseguró también que ya hay acuerdo entre clubes para el traspaso del exindependiente. Daniel Osvaldo opinó sobre la vuelta de Gallardo al fútbol argentino. La vuelta de Gallardo a River. Siempre es bueno que haya un buen entrenador en el fútbol argentino, porque la verdad que ha demostrado que es un gran entrenador. Y bueno, no te voy a decir que quiero que le vaya bien, porque te miento. ¿Y para el superclásico? Pero bueno, no, menos que menos, que le vaya como al orto. Se viene ahora, fecha 15. Pero la verdad que es un gran técnico y hay que respetarlo, y se ganó el respeto de todo el fútbol argentino por lo menos. Va a estar acá, 25 de septiembre si no me equivoco, fecha 15. Bueno, lo esperamos. Si querés ganar vos también junto a tu equipo o selección, hazlo con Bettson. Bettson es la casa de apuestas líder de Argentina, segura, legal y solo para mayores de 18 años. Registrate con los links que están fijados en comentarios y duplica el monto de tu primer depósito hasta en 100.000 pesos. Completá tus datos personales para asegurar que sos mayor y deposita con los distintos métodos disponibles, como tarjetas de débito y crédito, transferencia o mercado pago. Hoy lunes podés hacer tus jugadas en las distintas competiciones. En la liga profesional hay tres partidos y además en los Juegos Olímpicos se juega Marruecos, España y Francia, Egipto. Recordá que tenés que activar tu bono y también que hay varias promociones para aprovechar. Seguí en el enlace según el lugar en donde estés y registrate para jugar con Bettson. Ah, y hacelo responsablemente. Buca no pudo con Barraca Central en la Bombonera. El Ceneice y el Guapo igualaron 1 a 1. La visita se puso de ventaja a los 7 con un gol de un futbolista que pertenece al equipo de la Rivera, Maximiliano Salazar. Sin embargo, Milton Jiménez empató a los 37. En el complemento, el encuentro pudo ser para cualquiera porque ambos equipos tuvieron chances que no pudieron concretar. En la última jugada del encuentro, Toto Belmonte pateó el arco. La pelota rozó en la mano de un rival y no cobraron penal para el Ceneice. Estás del cuerpo y nunca se sabrá si la pelota pegó o no. Rozó, tocó, no tocó. No sé si fue mano por lo que se ve. No, en el video tampoco se debía la pelota. Ni la pelota iba de derecho al arco, iba arriba de la tribuna. La verdad en el momento no siento nada, ni un roci ni nada. Ni en el teléfono se ve bien tampoco, ¿no? Esto dejó Diego Martínez en conferencia. Fue un partido donde no pudimos tener control del partido como nosotros buscamos tenerlo. Sí generamos muchas situaciones. Sí tuvimos, habrá sido el partido con situaciones más claras de gol. Pero no tuvimos el control que nosotros buscamos tener. Con un rival que no venía en su mejor momento, pero que sabíamos que iba a ser realmente duro. Porque conocemos a los futbolistas, porque conocemos al entrenador. Y que íbamos a atacar espacios muy reducidos. Y teníamos que estar muy atentos al tema de las transiciones. Termina siendo un empate que suma un punto, pero pienso que perdemos más dos de los que suman. No te apures cuando recibas para Merentier. Es un relator del partido, ¿no? Sí, prácticamente. Relator y comentarista. Sí, y hincha también, ¿no? Porque el gritito de la PUC que los pasa. Sentí tu hombre en el área, volvió. Otra vez. Volvió. Y la piña al cartel, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que escuchan un 20% de lo que puedas decir, ¿no? Una bombonera que grita, que está prendida. A Chicamas le pedía. A ver, a Gary. Se anticipe. El grito para Belmonte. Otra piña al cartel. Ahí hablando con esos jugantes. Le dio como 5, ¿no? A Gary González y Gustavo Rodríguez. El X Fernández no es más jugador de boca. El Alcadisilla de Arabia Saudita ejecutó la cláusula de recesión de 20 millones de dólares. Según comentaron, el jugador pidió esperar para activar la cláusula, puesto que en estos días la misma ascendió de 15 a 20 millones. Lanús logró un triunfazo en el sur. En la fortaleza, el equipo de Ricardo Zielinski venció 3 a 2 a Tigre. A los 37, por el gol en contra de Ramiro Carrera, el matador se puso en ventaja. En el complemento a los 11, Salvio, con el primer gol desde su vuelta, lo empató. A los 24, otra vez apareció el Toto para dar vuelta al resultado. A los 28, Florian Monzón anotaba el 2 a 2. Pero a los 45, Walter Boula paró de pecho fuera del área y la clavó en el ángulo con un increíble chilena que tiene que estar sí o sí nominado al Puskas. Yo estoy muy contento por los dos goles, porque siento que voy yendo de menos a más. Para mí es especial, es muy lindo y lo estoy disfrutando mucho. Vino me quedó ahí arriba y la tiré, la verdad que mi compañero dice que nunca le pego afuera del área. Pero yo le digo, no, no tengo fuerza para tirar afuera del área. Yo prefiero estar adentro del área y empujarla o tirarla a un palo. Creo que lo agarré de contrapierna al arquero y ahí fue que lo liquide ahí, así que bueno. Atlético Tucumán sigue a paso firme y se mete en la pelea por el campeonato. En el Estadio Monumental José Fierro, el decano se lo dio vuelta independiente a Rivadavia y consiguió un triunfazo para ponerse a tres puntos de huracán. La lepra mendocina ganaba 1 a 0 con un gol de Romero a los 12 del primer tiempo. Pero Ferrari en el complemento anotó un doblete de cabeza, uno a los 4 y otro a los 9 para darle el triunfo a su equipo. Y el que no la pasó nada bien fue Sebastián Villa. Si van a tener participación. Tras la derrota ante River, Sarmiento quería volver a sumar de a tres de local. En Junín, el verde protagonizó un aburrido 0 a 0 frente a Belgrano. Por ahora, la tabla de posiciones tiene como líder a Huracán con 19 puntos. Segundo está Unión con 18. Y tercero aparece Racing junto a Vélez con 17. En el quinto lugar, Talleres y Atlético Tucumán con 16. Este lunes a la mañana, Germán Pesela ya fue a hacerse la revisión médica. Recordemos que llega River ejecutando la cláusula de rescisión del Betis. Según el medio inglés Mirror, el Arsenal también está interesado en Julián Álvarez. Si bien las últimas noticias indicaban que casi estaba cerrado su traspaso al Atlético de Madrid en 70 millones de euros fijos, más 20 en variables, los Gunners le ponen suspenso al futuro de la araña. El Daily Mail agregó que la oferta del equipo inglés sería de 80 millones, 10 más que la de los españoles. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.